tu mujer te mete cacho, compa, respete, compa, tu mujer te mete cacho, compa, yo no creo porque nosotros vivimos allá en el 75 piso vea, cuando la mujer tiene ganas, no hay obstáculo, el man subió, abrió la puerta y le pegó una cachetada ¿por qué me pega? tú, me estás metiendo cacho, tú, yo, tú, allá están buscando, abajo de la cama, escaparato y nada y buscando la ventana abierta, se asomó, allá va otro man así ese es, ese es, ese es, ahí no estoy un, ese es, cubrió la nevera mató el man, sacó el revólver y pa, y se mató él cuando estaba en el cielo, estaba Jesuristo, ven acá, tú porque estás aquí, yo hermano Jesuristo, bebé, yo estaba esperando un buasíbe me cayó una nevera de pronto y me mató y tú porque estás aquí, yo fui quien le trae la nevera a él, por faltón saqué el revólver y pa, y me maté y tú porque estás aquí, Jesuristo, yo estaba dentro de una nevera y no sé qué hago aquí ahora Gerardo García, la buena mi hermano, Anistefi de corazón echáis la puerta, bendiciones saludito para Álvaro Javier saludos, estamos activos